Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vázquez, deseándoles una excelente semana y ya estamos pronto a iniciar lo que sería el mes de septiembre, año 2020. Para esta oportunidad vamos a ver un avance de una inversión que hicimos en el cual estamos ganando el 310% de nuestra inversión y estamos generando el 1% diario, lo expliqué en este video, sección videos. En esta sección esta gana más del 300% de nuestra inversión. Entonces quiero mostrarles el avance que he tenido para esta cuenta. Como ven, creé una inversión de 7000 Tron, porque esto se hace a través de la moneda Tron. Voy a hacer aquí un poquito de zoom para que todos lo puedan ver bien detallado en el video. Y el contrato es muy sencillo a través de la Tron Chain. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los pasos son muy sencillos. Tener instalado lo que sería Tron Wallet, que es una extensión, el cual yo les voy a dejar el enlace abajo. Elegimos el monto a invertir, que está desde 100 Tron. Vamos a ver aquí TRXAUSD. Para que ustedes vean que el monto está muy por debajo. Me gusta este coin hueco, me gusta más. Entonces, la inversión va muy muy bien. Entonces, desde un Tron, desde 100 Tron, que serían más o menos 2,8 dólares. Y la inversión máxima está ya más en 100 mil Tron. Lo único que tienen que hacer es darle cuánto desean invertir. Van aquí donde dice JOIN y aceptan los términos tal como se los expliqué en este video. Así que aprovechen esta oportunidad porque nos está dando el 1% diario. Vamos a hacer lo que es un repaso así rápido y mostrarles mis estadísticas. Este Smart Contract. Vamos aquí a mirar el Smart Contract. Y vamos a ver el balance. El balance. Quiero que mientras carga la página, quiero mostrarles aquí en el video algo importante que ustedes deben saber de los Smart Contract. Yo aquí en este minuto, más o menos en el minuto 9, en el minuto 10, les hablaba de un Smart Contract que en ese momento era Bank of Trump. Y les dije lo siguiente. Vamos a ver. Les dije que no era el momento indicado para entrar en Bank of Trump porque ellos tenían unos planes demasiado altos y este 3.7 era forever. Esto nunca es sostenible. Y si nos vamos aquí al Smart Contract de ese contrato que ya murió, vemos que dejaron a todos sin saldo aquí en balance de Tron. Vamos aquí a donde dice balance de Tron. Y de un momento a otro estalló y ¡fum! Se cayó y se cayó este Smart Contract. Pero vamos a ver el de Tron, el de Bank of Trump. Ya está en 109 millones de Tron desde balance. Nosotros entramos más o menos cuando estaba por acá. Todavía es un buen momento para entrar si desean hacerlo. Si no saben cómo comprar Tron, me dicen, lo pueden hacer a través de Binance. Recuerden que aquí en mi canal de YouTube, vamos a bajar un momentico. Aquí en mi canal de YouTube hay unos enlaces en los cuales usted me puede contactar. Bien sea por acá por el grupo de Facebook, por WhatsApp o por Telegram si desea contactarme a través de esa forma. En este video, que eso fue el 17 de agosto, el balance estaba más o menos en 42 millones. Vea lo que les decía acá. 42 millones, creo que si no estoy mal. Bueno, ese es el balance actual de este contrato. Si nos ponemos en comparación con el contrato ahorita que les comparé, esto está en pañales. Y como les dije, esto está en pañales porque ya vamos en 109 millones de Tron recolectados. Y lo que me importa a mí es que estas ganancias y esta inversión que yo le hice de 7000 Tron, ya llevo recuperado 1330 Tron. Lo que ustedes vayan a invertir, inviértanlo sin miedo. Si van a invertir, arriesguen el dinero que están disponibles a arriesgar y punto. Organización, aquí no tengo ninguno. Entonces, para que no digan, no, este es YouTuber y este gane las comisiones de no sé qué. Y voy a hacer un retiro en vivo. Entonces, aquí me dice cuánto tengo para retirar. ¿Por qué me parece sostenible este contrato? Ya le vamos a explicar después de que hagamos el retiro. Primero, es el 1% diario. Vamos a darle aquí en aceptar. Listo. Aquí ya me debe llegar lo que sería el retiro. Tron y efectivamente, acá está. Me llegó directo a nuestra Wallet. Y esto no ha sido todos mis retiros. Uno a uno del 1% diario. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque es el 1% diario. Para esos negocios de alto riesgo no está tan mal. Pero lo bueno es que gana el 310%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted gana el 310% ya se acaba su contrato y usted tiene que hacer una nueva reinversión. En otros contratos, usted, digamos, la ganancia era ilimitada, por lo cual no era sostenible. Entonces, los que quieran y deseen apoyar este proyecto con mi enlace referido o con otro cualquier enlace, háganlo. Aquí les dejo y les estoy mostrando mi cuenta de cómo lo he hecho sin necesidad de invitar a nadie. 7.000 tron, incluso aquí en este video, se los voy a mostrar, les expliqué cómo hacer el depósito. Y yo hice un depósito de 100 tron. Vamos a mirar acá. Aquí, ok, ok. Vamos aquí. Creo que por acá está. Listo, les voy a explicar cómo se hace. Lo tendría, digamos ahí se me perdió. Vamos a acelerarlo. Ahora voy a darle donde dice aceptar. Entonces, de esa forma, ya hice mi inversión de 100 trons en esta cuenta. Vamos a recargar para que ustedes vean cómo vamos a funcionar. Y vamos a irnos a donde dice estadísticas. Me dice que efectivamente inversé 100 trons. Listo. Quiero mostrarles esta cuenta a la cual yo le hice una inversión de 100 trons, que está aquí. Entonces, voy acá y yo les creé específico. Si ustedes miran el video anterior, les hice esta cuenta, que es esta cuenta 2. Esta cuenta 2, yo la creé. Y voy a mostrarles que esta cuenta 2 me va a ganar el 310%, o sea, 310 trons. Invertí 100, no he retirado absolutamente nada y quería hacerlo para este video. Lo cual ya he recuperado el 14%, que serían 14 trons. Si hubiera invertido más, pues ya hubiera recuperado el 14%. Así de sencillo es. No tengo nada de referidos. Así para que ustedes digan, no, este negocio se mueve con referidos o no sé qué. Vamos a hacer el retiro en este momento, 14 trons de esta cuenta. Yo creé varias cuentas para que ustedes se fijaran cómo se podría ganar en este smart contract. Y aquí tenemos lo que serían nuestros 14 trons gratis. No gratis, sino de inversión. Y pues ahí nos arriesgamos. Hay que arriesgarse campeones. Entonces, ya saben que pueden contactar con WhatsApp o Facebook. Hay que sacarle el jugo a estos smart contracts, ya que están demasiado económicos y el balance está creciendo. Otra cosa, lo que les decía, hay cuatro formas de ganar. Una es por los referidos, otra es el 1%, otra es con lo que serían los top de inversores. Y pues cualquier cosa, ahí me contactan. Si tal vez es la primera vez que veo alguno de mis videos, considere suscribirse, darle like o pasarse por otras inversiones de medio riesgo. O gratis, gracias, ya somos más de 1940 suscriptores. Este canal es de ustedes y estamos en contacto. Muchos éxitos y bendiciones, muchachos. Nos vemos campeones en Telegram, WhatsApp y en el siguiente video.